El Palacio de Buckingham, en Inglaterra, ha confirmado que la Reina Isabel II dio positivo a una prueba de coronavirus. A sus 95 años, la Reina Isabel II está mostrando síntomas leves de COVID-19, esto de acuerdo con un comunicado del Palacio Real. La monarca británica está recibiendo atención médica y siguiendo todas las recomendaciones apropiadas, y los oficiales afirman que ella continuará con tareas ligeras desde el Palacio de Windsor la próxima semana. Según el Palacio, ella ha recibido tres dosis de la vacuna contra el COVID-19. Este pasado 6 de febrero, la Reina cumplió 70 años al mando de la realeza británica.